Cuidado, no he venido a... No he venido acá para que me estés ignorando, wey. Si, me la tracotaste, Pedrito. Estoy bien acá, ¿qué tal? Está queando. Estoy bien acá, ¿qué tal? Está queando. El tema es que el juego está siendo tan activo que Artissi también incluso está participando del push. O sea, normalmente sería jungla, ¿no? Al igual que Alchemist, pero están tratando de ganar la mayor cantidad de terreno posible. Muy cerca a esta posición aquí en términos de net worth. ¿Chapado o no chapado, Minel? Ah, sí. Está bien, está bien. 5k. Ok, si llegas a 5k, minuto 10 es porque estabas bien, estabas muy bien. Minel, como es que Sopify está abusando y solo tenga 1k de ventaja. Le está bajando demasiado. O sea, de por sí, mi la crystal lo contrae en línea y ahorita igual no se recupera. Es por el alche, gente. Por eso el negor no se nota mucho. Sí. Ah, no, lo consiguió en Kirill al menos, pero estos hueones no ponen bien la pena. Ah, el seo también está muy fuerte, ¿cómo se dice? Sí, de... El DD amplifica daño mágico, que no me equivoco. Sí, le cae mi... Me cagando. Ha. Ajustaron algunas runes, ya no le da 100% de daño, le da 80%, pero aplifica daño... Mágico. Minel podrían contar la historia de cómo conociste a Sol y cómo dijo para que sea un poco y cómo se dieron el primer beso. ¿La rege? No, no te lo cancela ya, pero le han bajado la regeneración. No te lo cancela. Es que no sé cuándo van a salir ya como que los clasificados, no estoy seguro ya. Uy, mira qué bonito, ulti. Yopa, consiguiendo ahí otro más de daño. Dabai Lama, de hecho. Uy, se cayó la Divine. Me ha costado... Que Divine. Jijiji. 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 Solarcrest, Solarcrest, eh... Ha subido de precio, y no es lo mismo, pero la seña sacando por el tema de la protección del... De la armadura. Es muy buena. Es muy buena. Se muere. Pero la de Lama no fue jordote. Es que tiene demasiado susto, mucho control. De todas maneras, si yo que uno versus uno tampoco el favorecen, no? El tema aquí es que si es que lo agarra a las primeras ven y con gente que salva... Tiene que salvarlo, pero mira. ¿Qué es Solarcrest? ¿De Coffee? Está armadito. Puede ser un ulti, no lo va a hacer. Más que nada por el tema del tequis. Es muy bueno. Sableye. Tente de sostenerlo. No veo ese laberinto que busca recorrer. Sableye. ¡Conecto! No veo ese laberinto que busca recorrer. ¡Conecto! Ay, bueno, el delito, pero si vas, me muere. Se muere. Mucho daño mágico. pero entre artista y actor y un te parece mejor carrie ahorita no no de tu época de cuando la admirabas en 2015 o sea por pasa pero eso se define que ganar acá no creo yo realmente es así tú me dejas artista y farmeando todo un tiempo y no sólo le falta más y malestrón o sea las estas artista y son o sea se está más parejo el caso de éctor se o sea hay 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 unos aspectos que están sobre los demás y cuando besas tierras los ojos para imaginar que te besas con aves es muy estable el bot que necesita eso oye oye no si se salva si se salva buena porque ya no juegas con el señor de 5 pregunta 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 una copia una copia se quedó arriba para quien es el mejor carrie contando todos los tiempos minel ya veremos gente este es el rollo pero como es que vuelven al juego los de hiroi que estaban en la nada en fase de linea no pero por tema del control de mapas de equipo es por seos y el ember gente hicieron buen duo y al seos le fue bien la línea gente fue el único que le fue bien y te pego ya el alche en su cara van a irse todos te pego a rey artis y va a emparejar la línea pero claramente considerando como ha sido el tiempo desde que las manos de K1 minot suelta la fulera que significa el nick de K1 se llama se llama solicor gente por si pregunten minot se avisa que está chambeando dice minot suelta la fulera perfecto ya no da vida dicen ah no pero si le puede servir bluxtop al cebo le puede servir igual se le va el ulti hector oh yeah oh yeah oh yeah el ember oh se fue se fue y y y y y y y como no murió con lanza y cubo me sorprende que no haya muerto no es igual ah bueno si no pero el daño mágico es el del mar pues no es el daño mágico su y su y su y 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